Y esta mañana está con nosotros Mario Miranda, él es el co-CEO de InfraCommerce Latam. Mario, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo, buenos días. Gracias por tomar esta comunicación. Bueno, primero saber qué hacen ustedes en InfraCommerce. Dale, perfecto. Mira, te cuento brevemente. Nosotros nos denominamos una empresa de full commerce. Eso significa una empresa que tiene la capacidad de tener toda la operación completa de punta a punta. Muchas grandes marcas, seguramente en algunas tiendas que tú has comprado. Todo lo que es la operación integral, incluyendo el marketing, la misma página web, los marketplace, la logística, la atención de clientes, logística reversa, pago, etcétera, etcétera. Nos encargamos nosotros, tras bambalinas, de tener toda esa operación en perfecto estado. Qué interesante. Ahora, ¿en dónde operan? Es decir, ¿cuál es la huella que tienen? Mira, InfraCommerce es la conjunción de varias empresas que nos fuimos juntando, que estábamos en este rubro, lo que denominamos el full commerce. La empresa InfraCommerce es de origen brasilero, que salió la bolsa en 2021. De ahí fue adquiriendo y juntando, fusionando con un par de compañías a nivel latam. Yo soy el fundador de una empresa que se denomina Comsur, que nació en el 2011 en Chile. De ahí fuimos creciendo para el resto de Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Perú, Panamá. Y también con otra empresa de origen argentino, que al final conformamos todo lo que llamamos InfraCommerce Latam, que es toda la operación de InfraCommerce fuera de Brasil. Así que hoy en día estamos presentes en ocho países de Latam, más Brasil, que son las principales economías del comercio digital en América Latina. Interesante. Oye, ¿y cómo ha sido la integración cultural? Digamos, pues al final todos latinoamericanos incluiría evidentemente ahí a Brasil, naturalmente, pero sobre todo porque hay culturas diferenciadas, ¿no? Brasil de repente tiene unos ritmos, además que es un país muy desarrollado en comercio electrónico. ¿Cómo ha sido esa parte? Mira, te cuento, Rodrigo. En primer medio, lo que es la operación del día a día, tenemos un poco diferenciado lo que es Brasil, lo que es fuera de Brasil. Hay muchas empresas multinacionales que hacen eso, si bien el uso de la marca, algunos temas comerciales, alianzas con proveedores, etcétera. Obviamente que estamos totalmente sincronizados y atendemos muchos clientes a nivel regional, incluyendo Brasil, y hacemos alguna especie de equipo mixto, o hay un co-maragement para que ellos vean realmente que están trabajando con la misma empresa. Pero es muy cierto lo que tú dices, porque fuera de Brasil, que se supone que tenemos el mismo idioma, que culturalmente estamos más cerca, hay muchos términos, muchas palabras que no significan lo mismo, muchas formas de ser que no son lo mismo. Bueno, yo vivo prácticamente arriba de un avión, estoy la mitad del tiempo en México, viajo mucho por Colombia, Perú, Brasil, Argentina, y efectivamente se nota esa diferencia que tú dices. Y nosotros en esta integración que tuvimos las compañías, te diría que eso fue un gran desafío, que conocíamos de qué se trataba, así que íbamos preparados y la verdad que hasta ahora ha sido súper exitoso, pero la verdad que por más que hablemos el mismo idioma, no es el mismo español. Qué interesante. Oye, y la parte del mercado brasileño, ya decías InfraCommerce es una empresa pública, es decir, que cotiza en el mercado allá en Brasil. ¿Cómo es la dinámica y cuál ha sido tu experiencia como fundador de una compañía chilena al estar y ser una empresa pública en Brasil? Mira, hasta ahora toda la experiencia ha sido súper positiva. Creo que hemos tomado decisiones adecuadas, principalmente porque las empresas que se juntaron para conformar lo que es InfraCommerce Brasil, hoy en día, como te decía, hay un management un poco separado del día a día, pero sí es cierto lo que tú dices. Nosotros por ahí denominamos que vienen tres olas de madurez del comercio electrónico, donde Brasil es el único país en la TAM donde ya está en esa primera ola, y otros países como México, Chile, Argentina, y capaz que un poquito Colombia ya está en esa segunda ola, y después tenemos otros países como Perú, etcétera, que están en un nivel de madurez más chico. Así que eso nos ha permitido aprender y tener de cerca el ejemplo de Brasil para, como uno dice, uno aprende de los errores y las cosas que le acierta las multiplica, y eso es parte del éxito que hemos tenido. Así que ahí Brasil siempre ha sido un poquito más adelantado en cuanto a madurez del comercio electrónico. Si bien, algo que creo que tú debes saber, si no aprovecho para comentarlo, el mercado de comercio electrónico mexicano viene creciendo muy acelerado, en términos más acelerados que Brasil, viene creciendo el 30-35% promedio por año, versus un 15-20% de Brasil, que es un país, entre comillas, más estable, más maduro, donde en términos absolutos, de lo que es el comercio, por lo menos minorista de comercio electrónico, ya está bastante cerca a México, y hay varias indicaciones que indican que en los próximos años, dos años, tres años, posiblemente México ya supere a Brasil en volumen de comercio electrónico. Así que eso es un dato bastante interesante, y a nosotros como InfraCommerce no es ajeno ese dato, ya que justamente nosotros venemos creciendo a tasas mucho mayores en México que en el resto de los países, parte de eso mi presencia física prácticamente la mitad del tiempo en México, y es un mercado muy muy interesante, donde más el contexto económico general, etcétera, está ayudando. Así que acuérdate de acá, a poco tiempo cuando tengamos la noticia que ya México es la economía número uno de comercio digital en América Latina, nos falta mucho. Claro, qué interesante lo que mencionas, y ahí bueno, pues hablar de, hay un jugador fundamental en la región, o sea, ahora que mencionabas a los dos países, uno se puede dar cuenta de la huella, digamos, que va teniendo México, que va teniendo Brasil, evidentemente, y la Argentina, y es Mercado Libre, ¿no? Que es el jugador de comercio electrónico más grande de la región, evidentemente en México, pues hay otro competidor formidable, el más grande del mundo, que es Amazon, y eso, bueno, pues dinamiza mucho al mercado mexicano, lo hace competitivo, pero preguntarte, más allá de estas dos grandes, grandes compañías, particularmente Mercado Libre, ¿qué otros jugadores hay en la región? Y sobre todo, ¿cómo se ve México en ese contexto? Mira, es muy interesante lo que planteas, porque está todo el tema, el auge de los denominados marketplace, que para mí es una extensión de lo que pasa en el mundo físico, ¿no es cierto? O sea, en el mundo físico, las tiendas por lo general tienen su tienda física que atienden en forma directa a su público, a su consumidor, a sus clientes, donde conocen qué es lo que están buscando, donde libremente pueden poner su oferta, donde conocen la frecuencia de compra, qué compra, qué productos cruzados compra, etcétera, y también existen las multitiendas, digamos, los Liverpool, los Palacio Hierro, donde también estas tiendas venden sus productos, y la verdad que eso es totalmente un acierto, porque son canales de venta adicionales, permite tener un mayor volumen de producción de productos, diluir ciertos costos fijos de la compañía, y también esas tiendas o multitiendas tienen sus clientes propios por diferentes motivos, los fidelizan con tarjetas, con créditos, con otros temas, por lo cual eso es un acierto. En el mundo digital pasa exactamente lo mismo, es muy importante tener esa tienda propia que permite fidelizar a los clientes, conocer ese comportamiento en forma directa, además de tener esos canales de venta adicionales, que en el caso del mundo digital se denominan Marketplace. Así que esa es la estrategia que nosotros siempre le recomiendan a nuestros clientes, primero para no depender tanto de terceros, pero obviamente utilizarlos en el buen sentido para tener un canal de venta adicional. Y eso creo que es la mejor estrategia para aquellas empresas que tienen éxito en el comercio electrónico y en toda la compañía en general, si al final hoy en día se está acercando más que nunca el tema del online y el offline con el tema omnicanalidad. Así que yo siempre pongo mucho énfasis en las tiendas propias directas, donde cada uno puede medir y revisar esa experiencia del usuario para con la marca y fidelizarlo para con la marca, además de los Marketplace. Mercado Libre, como tú mencionas, tiene diferentes estadios de penetración en algunos países, como Argentina, que tiene más del 50% de todo el comercio electrónico, en algunos países como Uruguay, que la economía del comercio digital es más chica, también la población es mucho más chica, pero tiene cerca del 90%, y en otros países donde la verdad entra a competir con varios más, como es Brasil, que es una cantidad muy grande de Marketplace, también habla de la madurez del mercado y también en México. Mario, se nos acaba el tiempo, pero fascinante platicar contigo, espero volvamos a repetir, porque hay mucho análisis, digamos, de lo que está pasando en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, gracias a ti, y un saludo para toda la audiencia. Ahí escuchamos y vimos a Mario Miranda, el co-CEO de InfraCommerce Latam.